¡Gracias! 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 ¿La solución? Sí. Nada. 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 ¿Se conecta? ¿Se conecta? Lo que pasa es que le puso de los permisos como tal que los no me dicen 2020 a los que tenemos para nosotros no tiene nada no tiene nada y aquí estar llenando gente entonces voy a Gracias. 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 y y y y y y y y Gracias. 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 Estas dos tienen una perspectiva histórica, son dos investigadores, dos profesores de historia y van a enfocar el tema desde esa perspectiva. Mañana, Marte, hablará la profesora Pilar Mendoza, que es profesora de biblioteca, de esta manera que va a tratar el tema basándose en textos medievales literarios de la familia y medio francés. Margarita Mendes Marrero es profesora de filología inglesa y hará lo mismo, bueno, pues cogiendo un tema que yo creo que es de todo el mundo conocido, fundamental dentro de la literatura medieval inglesa, que son los cuentos de Choc, los cuentos de Cante Ruega. Pasamos al miércoles, yo creo que la mayor parte de ustedes, por lo menos los de filología, conocen al profesor Ramos Marteaga, de filología hispánica, y se abordará también lo mismo, se trabajará en este tema basándose en textos de la literatura hispánica medieval. Yo creo que tienen todos los títulos, ¿verdad? O sea, de estos caminos, para no ver todo y también lo que quiero explicarles es el carácter transversal interdisciplinar que tienen estos cursos y que viene dado por la naturaleza de los universitarios, ¿no? que es el instituto, un instituto universitario. Luego tenemos un también, un invitado, que nos hablará, tenemos el activamiento de que ya la cosa se resuelva. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Muy rápidamente, ya vamos un poquito más de tiempo. Cuestiones tácticas. Les he explicado por separado un poco, creo, a algunos de ustedes cómo va a ser el funcionamiento del curso. Básicamente, cada día vamos a pasar un listado de asistencia. Debes ver tus nombres ahí, una firma, simplemente cada día, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues ya se calculará la asistencia. Realmente va a haber dos listados, porque creo que hay algunos de ustedes que vienen de doctorado, ¿verdad? De alumnado de doctorado. Para el alumnado de doctorado hay otro listado de firma, que no voy a buscar, pero ya se lo traigo, ¿vale? Simplemente, lo voy a ir pasando por aquí. Luego, cuando terminen, lo dejan por aquí, yo me lo dan. Y, por último, tema de evaluación, ¿vale? Para optar al certificado y después a los créditos de configuración. Lo que pedimos es simplemente un pequeño resumen muy breve, vamos, general del curso, ¿de acuerdo? Otros años lo hemos hecho con dos preguntas cada conferencia, pero vamos a optar con una cuestión más ligera, digamos, ¿no? Un pequeño resumen crítico, un comentario general de todas las sesiones del curso, ¿de acuerdo? Me lo enviarían, por ejemplo, a mí, estos días les recordaré mi correo electrónico, o bien a la lección del GEMIF, pues para recogerlos todos, echarlos un listazo y a partir de ahí, pues, los formos en contacto con ustedes, ¿de acuerdo? Dice, esto es que, ¿podrías hacer una hoja aparte para alumnado del grado de este de calcógeno? Sí, claro, claro, voy a buscar un folio. Es más fácil, ya está. Ah, ya la están haciendo, ¿vale? Vale. Pues genial. Entonces, esta es la primera primer día, lo voy pasando. Esto es de los listos, ¿vale? Si falta su nombre o algo, lo ponen en voz, ¿de acuerdo? Y firmó. Así que, pone parte. Bueno, pues, si más, vamos a la primera conferencia. No, me pongo. A ver, le pasó a Jerry, pero le voy a preguntar. Mínimamente, porque aquí ya con lo, primero para no atrasar, voy a llamar. Y luego, pues, es más mejor. Acá lo de la enra tecnológica, ustedes pueden saber, el nombre que dijimos que tiene, el profesor que nos va a ver ahora, la madre del CER, Víctor Núñez Gómez, ponen su nombre del interés, el liderazgo de comunicaciones y de trabajo en Federación. Es la forma en que es el profesor de la historia, como presidente, pero también es el director del BEMIC. Y su conferencia, tú, y que no te va a dar a estar. Digo tú, y que por favor, el que ya lo poden. Se va a llamar así, buenas vidas y malas muertes, narraciones y elaboraciones en torno a los conquistadores de canetas. ¿Qué hace esto? Como lectura. Lo vamos a poner. Entonces, me voy a cambiarlo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Por qué no me dejo trabajar con esto? A la hora de compartir. Ahora sí, está un poquito lento. ¿Es así? ¿Es apagado? Venga. Lo estoy metiendo para el mid por el otro lado. Si allí no, y si no, pues la verdad es que pierde un poco. Vamos a empezar un poco por el final, cronológicamente, por el acto que va a decir. Se encontrarían a lo largo de las sesiones de estos días. A ver si esto ahora quiere. Ahora quiere. De acuerdo. Y entonces vamos a fijar. Vamos a dejar fijar esta. Vamos a dejar otra. Creo que es la que debería estar funcionando. Y se ve lo suficiente. ¿O no? Bueno, de aquella manera, no... Bueno, no hay problema, pero vale. Como eso está... Bueno, como se está presentando y ya lo estarán viendo por ahí, a nosotros nos interesa. Vale. Vale. Y vamos justamente a empezar en nuestra época. Acaba yo si quieren, en el final de la media y la... Y la temprana modernidad y vamos a... Y si quieren, ese ámbito del renacimiento. También vamos a hablar justamente... Sí, es cierto. Lo que os comentaba se va a hablar de la historia. Pero mi idea justamente es la de moverme en un campo muy particular. Y justamente el de la narrativa histórica y el escritura de la historia. Y justamente hablarles de textos que tratan sobre esa elaboración del relato histórico y la transmisión de acontecimientos por parte de los contemporáneos, o las generaciones inmediatamente posteriores a aquellos hechos narrados, precisamente en torno a la época de la conquista. Me voy a saltar esto primero porque sí es verdad que está larga un poco para entrar en la harina. De lo que trataba es básicamente de algunas ideas muy generales, ¿no? No es del estudio transmitido, una muy concreta, que es la de la existencia, en cierto modo, de una continuidad a ciertas dinámicas, a ciertos ritmos narrativos en la historiografía castellana, en lengua romance, desde, al menos, los siglos centrales de la Edad Media, al menos desde avanzado del siglo XIII hasta ya avanzado del siglo XVI, alrededor de una serie de conceptos que tienen que ver con la guerra de conquista, primero, en la península ibérica, contra los musulmanes, y que en último término se va a poder terminar rastreando también en textos latinos, que es la tradición, en la guerra de Granada, en latín, ya no se ve palencia, pero también en otros relativos a la cronística real, y al, vinculada a, ya en el siglo XVI, los procesos de exploración, conquista y colonización en la América, ¿no? En la historia general y natural de las Indias, o en la historia general de las Indias, de lo que digamos, ¿vale? En torno a estas ideas va a haber una serie de conceptos o citos recurrentes, ¿no? Y que hemos tenido la ocasión de estudiar a otras colegas, yo mismo le he podido dedicar algunas publicaciones, y que tienen que ver en el cómo, a partir de una serie, digamos, de tópicos narrativos para justificar las empresas de guerra de conquista contra enemigos no cristianos, justamente estos se van a ir utilizando de manera continua y se van a ir readaptando a estos nuevos contextos espaciales y temporales, desde, como mínimo, el siglo XIII hasta bien avanzado el siglo XVI. Tiene que ver con, si quieren, la propia idea de la reconquista, como después decía España, y la idea de la continuidad, ¿no?, de esa restauración de España, a partir de una ficción, a manejar, ¿por qué no?, por los propios cronistas reales, del siglo XVI, para entender cuál era el lugar que ocupaba en ellas la exploración de las antiguas y la conquista de América, de manera, a partir de un procedimiento retórico, un recortido, y de el recurso a la autoridad de falsos autores latinos antiguos, permitía establecer una continuidad, ¿no?, entre los reyes de España prerromana antiguos, míticos, y el dominio de las islas Esperides, y la asociación de las antiguas con las islas Esperides, ¿no?, ya por luego Colón, y por sucesivos exploradores hispanos a partir del final del siglo XVI. Bueno, la cuestión está en que muchas de las formas de entender, sobre todo, de contar el por qué, ¿no?, de la guerra de conquista, y por qué en el último, esos esfuerzos de dominación de tierras, en principio desconocidas, y pobladas por gentes de culturas, y sobre todo de culturas, costumbres, y creencias totalmente ajenas a las que correspondían a las recastillas, y en general, de la cristiandad, o quién tal van a ser dadas y legitimadas. En este sentido, los procesos vinculados a la exploración y la conquista de Canarias también son importantes, porque muchos de esos procedimientos, como la narración de la historia, también se van a aplicar a las experiencias desarrolladas en el archipiélago del siglo XV y del inicio del siglo XVI. Y justamente, sobre eso era sobre lo que yo les iba a dedicar la sesión. ¿Por qué? Porque básicamente, de lo que les trataré de hablar, es de dos ejemplos particularmente paradigmáticos en una serie de textos cronísticos, elaborados entre el final del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, y a partir de los ejemplos de los dos personajes, mostrar cómo la construcción de las biografías de estos personajes en tales textos historiográficos se manejó de manera interesada para precisamente construir en torno a ellos artéticos. No formas críticas en el acercamiento a los personajes, a sus textos, a la interacción con, fundamentalmente, los aborígenes, pero también con otros compañeros de armas castellanos en el proceso de la conquista de Canarias. A partir de ellos, poder reflejar personajes ejemplares que eran útiles a otros objetivos para los cuales se elaboraron esos textos. En ese sentido, bueno, se lo voy a ahorrar, pero a algunos de estos autores no les dirán extraños. Gabriel Spiegel y Brian Stock, por lo que se refiere a algunas cuestiones y que tienen que ver con la importancia que tiene, sobre todo a la que nos interrán los historiadores, en el acercamiento a textos de naturaleza historiográfica y que se centran en la construcción narrativa de la historia en la comprensión de los contextos de producción de los mismos y también en la comprensión de los espacios y de las gentes, de las comunidades para las cuales se producen estos textos para las cuales se está elaborando y se manejan fuentes específicas que permiten construir la materia que compondrá la narración para los cuales se va además a pensar a la hora de elaborar estos relatos y comprender su lectura y también el comentario de los mismos pensando también en el contexto de la lectura muy particular es que en los que el campo de la oralidad es fundamental en el que el comentario comunitario abierto de los textos la discusión en torno a esos personajes y esos acontecimientos es fundamentalmente importante y eso sí que es algo que estos autores pusieron de manifiesto hace unas cuantas décadas y que sí que son muy relevantes en torno a eso vamos a hablar fundamentalmente me voy a dejar voy a dejar a un lado perdón que deje pasar gente a los casos de la cronística regia para concentrarme en dos productos y que se ocuparon en uno de los casos en una parte de esos capítulos en el otro evidentemente pues el grueso de la obra de la narración de la conquista de Tainer de una parte las memorias del reino de los reyes 14 elaborada por un clero de la cintura de Sevilla de Bernalde en los últimos años del siglo XV y el inicio del siglo XVI la obra que tú después de su muerte no tuvo una una gran difusión no tuvo difusión y va a ser justamente va a volver a ser conocida y a ser y a empezar a ser la vida de nuevo realmente varias décadas después a partir del siglo XVI cuya importancia historiográfica en realidad va a ser puesta de manifiesto a partir de la de la elaboración si quieren académica de los estudios históricos en realidad en términos de los reyes católicos en época contemporánea pero no pero no en la época contemporánea de los acontecimientos que son más raros por otro lado una narración producida directamente en Canarias durante el inicio del siglo XVI bastante conocida en su momento que editó Morales Padrón en los años 70 la crónica de la conquista de Canarias tiene una historia bastante compleja en realidad esta narración se basa nos ha llegado a partir de cuatro manuscritos distintos el matricense es el más antiguo de ellos también la forma si quieren más simple y más escueta de esta narración frente a los que se fueron elaborando a posteriori hasta mediados del siglo XVII yo me he decidido quedarme con este por más que en los otros manuscritos se introducen mayor número de personajes mayores detalles sobre muchos de los de los pormenores de de la conquista de las interacciones entre esos personajes castellanos y aborígenes justamente para tratar de a partir de eso hacer un ejercicio digamos de por lo menos de prudencia a la vez de abordar el cómo se manejó la construcción de los personajes que nos interesan y de tratar de evitar el riesgo de interpolaciones introducidas a posteriori o del propio enriquecimiento de esa narración sobre la base también de otros gustos e intereses narrativos que tenían mucho más que ver con las formas de la narrativa de la historia propias ya de la cultura del renacimiento y con la emulación de otras producciones desarrolladas a lo largo del siglo XVI que con lo que a mí me interesaba aquí que era el acercamiento al el relato más original y cercano a los acontecimientos que se narraban en forma de la conquista de Canarias y aquí lo que me iba a interesar era justamente tratar de comprender cómo eran analizados dos capítulos de la conquista muy conocidos José Pedro Rivera José Fernando de Lugo para los presentes no hay ningún tipo de problema todos hemos ido y nos han contado sobre ellos largo para los compañeros que tenemos al otro lado del océano evidentemente no son muy conocidos pero trataré de mostrar en qué consiste justo hoy en qué tipo de procedimientos se desarrollaron en ambos relatos a la hora de hacer de ellos figuras arquetípicas en positivo y en negativo y tratar de justificar sus comportamientos incluso la legitimidad de sus acciones en muchos casos brutales contra poblaciones agotarias bien en ese sentido y esto también se lo voy a ahorrar no me voy a alargar es importante que tengamos en cuenta un modo del contexto en el que se y la sociología de estos personajes entre el final y el medio y el inicio de la temprana modernidad es el mundo del renacimiento y que seamos capaces de comprender que muchas de las de las lógicas de comportamiento de sociabilidad entre esos grupos de conquistadores de origen hispano su forma de comprender al otro más allá de las fronteras de la cristiandad occidental más allá del mar en Canarias y también luego en las Américas en realidad se puede también leer dentro dentro de un continuo de comprensión de esas prácticas del ejercicio de la violencia armada organizada en espacios de frontera que en buena medida no eran nuevas así que se pueden rastrear como mínimo a partir de la época de la primera gran expansión del occidente latino desde el siglo XI en adelante pensando en las posibilidades y las expectativas de proyección social individual y colectiva a partir del ejercicio de la violencia y de los beneficios de la conquista en esos territorios de frontera entre agentes que no pertenecen a esas comunidades dentro de la cristiandad occidental que les dan lugar a por qué no de las tierras a convertirse en capitanes y en gobernantes de estos territorios de los territorios conquistados sin aprovechar el sometimiento de las gentes afectadas por este tipo de dinámicas de violencia bueno en ese sentido la narrativa cronística castellana desde el siglo XIV al menos nos ofrece ejemplos muy continuos respecto a muchas de esas imágenes arquecíficas y eso es lo que podemos encontrar en cuanto a las cualidades que da uno de esos capitanes de la conquista y le he expuesto algunos desde los antros de Guzmán el Bueno hasta el margen de Cádiz en el siglo XV ya en época de los reyes católicos y de la conquista de Granada van a tener sobre todo en el plano de lo positivo la vinculación con toda una serie que tiene que ver con el servicio a los reyes a la monarquía al reino a Dios y a la iglesia y a la defensa de la iglesia en el ejercicio de ese liderazgo de la guerra contra enemigos no cristianos que evitarían los hermanos cuestiones también como virtudes vinculadas con el ejercicio de la caballería como la idea de la esfuerzo la bravura otras que tienen también que ver con sobre todo el esfuerzo y bravura aparecen muy abundantemente la búsqueda de la gloria el adorno con la victoria en sus acciones también aparecerán en muchos de los casos la relación y el balance no es siempre fácil de equilibrar entre esa necesidad de demostración de la audiencia con una parte con el ejercicio prudente del mando militante en situaciones de riesgo la emulación y la comparación con héroes partícipes de imágenes míticas con independencia de la existencia real en tiempos históricos pasados o no como es el caso del Cid pero también podríamos en ese sentido relacionarlo con otros personajes como Leonardo del Cárden que llegaba el momento dentro de los romances del final de Cid van a ser muy famosos y también van a ser utilizados como referencias a la hora de comparar a estos capitanes de la frente bueno para situarlo un poco en relación a algunas cuestiones que para nuestros compañeros en Puerto Rico pueden ser interesantes a mí sí me parece relevante por lo menos aquí señalar las cuestiones para que todos sabemos conocemos bien la tecnología de la conquista de Canarias no hay ningún problema desde el siglo XV una digamos primera fase condicionada por el liderazgo de señoriano hacia los reyes de Castilla y luego una fase de liderazgo directo por parte de la corona desde la década de 1470 del final de la década de 1470 76 y 1878 hasta el final de la conquista ¿no? pero en cualquier caso en esta segunda fase de conquista real lo que nos interesa también es tener muy en cuenta como las empresas de conquista que eso lo sabemos bien fueron desarrolladas en buena medida a partir del desarrollo de iniciativas de particulares pues no fue la corona la que directamente reclutó hombres financió empresas directamente sino lo que se profició fue la búsqueda de acuerdos entre la corona y sus oficiales de una parte y luego particulares que organizaban compañías de cara a la preparación de esas expediciones a partir de la firma de acuerdos de capitulaciones a lo que se la corona reconocía para esos capitanes incluían desde los jefes de armas hasta los financieros que soportaban económicamente ese esfuerzo el reconocimiento de una serie de obligaciones y derechos dentro de esas empresas a cambio de que tomaran a su cargo el reclutamiento de hombres el accidente de barcos la preparación de bastimentos que efectivamente eran capaces de llevar a término esas expediciones con éxito recibirían toda una serie de beneficios que tenían que ver pues desde el acceso al botín hasta finalmente la asunción de cargos vinculados al gobierno y la administración de las nuevas terras conquistadas y la dirección de los procesos de colonización de esos espacios y organización del entramado administrativo al servicio independiente de la corona por parte de esos capitales ¿cuál va a ser otra de las características? esto no va a ser muy diferente a lo que por otro lado ocurrió en las indias a partir de la década de 1490 el paso y en buena medida las capitulaciones firmadas entre la corona de José Fernández y el dos también en el fin ya hay en el mismo año de 1491 otra característica fundamental y eso lo conocen todo bien es que las campañas para la conquista de Canarias fueron particularmente complejas y enfrentaron una resistencia por parte de las sociedades indígenas muy fuerte si lo comparamos además con los medios que eran capaces de poner sobre el campo desde bases relativamente lejanas en el sur la ibérica los castellanos esto llevó a que en fin la conquista de Canarias se extienda durante más de 5 años en el caso siquiera en la conquista de Canarias es muy evidente la sucesión de reveses y de éxitos para los invasores es más que notoria incluso es muy difícil comprender el éxito de estas empresas en último término sin integrar el factor de la negociación con diferentes facciones aborígenes y la atracción de una parte de estas poblaciones locales al bando el bando castellano de cara a entender el éxito de estas empresas de conquista no puede ser un poco está muy alejado de las propias experiencias americanas que se desarrollan en paralelo y un poquitito después bueno pues vamos a nuestros personajes ¿qué tenemos de una parte? pasaremos por el caso de Alonso Fernández lo que se demuestra es un poco algunos ejemplos de los textos de las características que van a ser particularmente ensalzadas por Andrés Bernal de su memoria del reinado de los reyes católicos tenemos mucha información sobre el personaje se le han dedicado centenares de páginas a lo largo de décadas y es un personaje que a día de hoy conocemos bastante bien conocemos su origen procedente de Sanlúcar de Barrameda vinculado a la élite caballeresca de Estadilla también en este sentido vinculada a la dependencia de los señores de Estadilla a los duques de Medina Sidonia y a su implicación ya desde la década de 1870 en las campañas de la conquista de Gran Canaria en ellas logró hacer fortuna va a ser uno de los capitanes más destacados en ella y llegado el punto a partir de ese protagonismo cada vez más destacado en las empresas y en la propia sociedad de colonización que se va a ir organizando en Gran Canaria a partir de la conquista conseguirá la influencia suficiente para llegado el punto estar en condiciones de negociar de manera directa con los socios de la corona y plantearse como tapa para dirigir predicciones para la conquista del resto de las islas que quedaban que aún no estaban fuera del dominio de la palma y de Tenerife sabemos que lo terminó terminó completando estas empresas pese a las múltiples dificultades con éxito y es verdad que ya a partir de 1496 el proceso de la colonización va a ser por un lado uno de los personajes más poderosos del archipiélago por otro uno de los personajes también más odiados del archipiélago por muchos de los otros de quienes rivalizaban con el ejercicio de influencia dentro de estos ciudadanos por una parte se tienen el propio liganje de los señores de Canarias por otra parte una fracción relevante de la élite que se va a estar formando en la isla en la palma y sobre todo pero muy fundamentalmente en la isla de Tenerife en relación al ejercicio por parte de de la gobernación las islas y su manejo interesado para sí y para su propio entorno de los recursos vinculados al repartimiento de tierras y de aguas en estas islas eso incluye su capacidad para mediatizar el funcionamiento de los de los concejos en ambas islas y también para controlar el ejercicio de la justicia a favor de eso es decir tiene su bando Adonso Fernández Lugo que a partir de ya va a avanzar su vida en 1502 terminará recibiendo el título honorífico fundamentalmente de adelantado de Canarias pero en esto se pondría a la pérdida progresiva de la influencia casi hegemónica que había logrado sostener hasta el inicio del siglo XVI acotada esa influencia por parte de las autoridades de la corona que iría limitando progresivamente el control que el gobernador había realizado sobre las islas de Real Ego hasta ese momento el volvía de San en 525 sin embargo lo cierto es que por contra la imagen que nos ofrece Andrés de Bernardo y el personaje pues tiene poco que ver si quieren con una con realmente una un dibujo mucho más metrizado y en el que podemos encontrar luces y sombras y lo que nos vamos a encontrar si puede ver son fundamentalmente luces el oso Fernando de luego va a ser representado como el ejemplo más paradigmático de ese capitán ideal de la frontera la primera vez de hecho que se nos presente justamente al personaje de manera completa encontraremos todas las características que le podrán que permitirán reconocerlo dentro de esa posición con otros no necesariamente completamente exactos su condición de caballero la valoración altamente positiva de su origen como noble es el día de la noble generación como la visión y luego otras cualidades que tienen de carácter moral y también vinculadas a sus comportamientos y a sus habilidades fundamentalmente como un hombre de almas pacífico de buena condición de la conciencia agudo de buen corazón ingenio dirigido fundamentalmente en esas actividades en ese papel como capitán de la guerra a la orden y el servicio de Dios las reyes de los reyes y vinculado a lo que Andrés Bernal al lugar en el que coloca justamente el sentido de la conquista de Canarias dentro del reinado de los reyes católicos es la de el sometimiento de aquellas gentes bárbaras y dolatras bajo el dominio de los reyes y su sometimiento y conversión a la fetra en ese sentido este personaje reúnería todas las cualidades más excepcionales para ejercer del modo más brillante tal cometido esto se va reflejando no solo en ese recreto sino también en diferentes pasajes yo les seleccioné algunos a mí me parecieron particularmente importantes los que tienen que ver por una parte con cómo se ensalza su propia figura en el momento en el que bien después de de la derrota en la primera batalla de acentejo es justamente su figura la que es traída a colación para señalar que efectivamente solo a partir de su acción se pudo en buena medida enmendar parte del daño y a partir justamente de su mando y del concierto y orden que estaba sumando se podía y se tenía que entender el éxito al año siguiente de los castellanos frente a los bandos de la misma manera va a introducir otro elemento que no es extraño en la representación de las prioridades de muchos de los capitones de la frontera y a partir de ese habitualmente la identidad castellana también desde el siglo V es el de su capacidad para la conversación la mediación la negociación y el trato amistoso con el otro enemigo el hecho de que sea considerado justamente como valioso por los musulmanes en este caso por los aborígenes canarios de los que va a hablar que lo querían mucho porque con mucho amor los tratados se conquistaba y era medianero muchas veces entre ellos pero de veras se va a decir introducido y acá como justamente ese otro personaje conflictivo y colocado en la otra cara de la moneda la medianero en paces que creo va a ser concierto y este tipo de cualidades está este factor de la capacidad para la negociación en este caso no es el que se por ejemplo el elemento del conocimiento de la lengua entre aborígenes y en el caso de la frontera de Granada encontraremos ejemplos que sí tendrán ese tipo de cualidades bien por la continuidad de su experiencia de la frontera bien porque diferentes circunstancias de su vida les van a permitir haber aprendido la lengua árabe en el punto en el caso en India tampoco va a ser inicialmente el contexto que se ve si va a ser esta cualidad sin embargo vista de manera positiva como un elemento en equilibrio frente a las virtudes de tipo caballeresco y aristocrático que normalmente se ensalcan ¿no? ¿en qué medida tiene este sentido? todos estos datos en las crónicas reales no aparecen porque en ese sentido los arquitectos de la conquista no son tienen un papel mucho más secundario frente a quienes son en último término los personajes que se identifican en el fondo los propios reyes como líderes de la monarquía y del conjunto del reino y de la misión que se ponen que tienen al frente del mismo sin embargo acá probablemente por el acceso que pudo tener Andrés Bernalde a fuentes específicas de narraciones concretas circulando Sevilla en el reino Sevilla en relación a personajes que participaron directamente en la conquista de la Bancanaria de la Palma de Tenente sin embargo es capaz de introducir a este personaje en una posición particularmente relevante y de convertirla en el Eru que por otro lado se encuentra y está acostumbrado a localizar en otras narraciones típicas de ese contexto de la frontera de Granada y del que se convierte en un émulo que por otro lado en los contextos americanos también será invitado sin embargo también tendremos el revés que está al puesto pero es Pedro perdón que es Pedro de Vera Pedro de Vera es otro personaje que también conoce bastante bien es gran capitán de la conquista de Gran Canaria procedente de la ciudad de la frontera también en la Andalucía Atlántica un personaje procedente de una de las grandes familias caballerescas de la frontera y que va a promocionarse a lo largo de su vida sobre todo a la sombra de por un lado el servicio regio a la corona como va a salir el rey por otro lado vinculado también al servicio de la casa de los de los de los Ponce de León la cuestión está en que para el momento que nos interesa en 1478 este va a ser el rey que había ejercido en muchos casos como alcaide fortalezas en la frontera de Granada va a integrarse dentro de una compañía de fortuna si quiere para establecer capitulaciones con los oficiales de la corona a la conquista de Granada y que finalmente completará con eso conocen estos hechos conocen su intervención también en la represión de los aborígenes de la Gomera causados contra sus señores en 1488 la polémica generada en torno de ellos a partir de de la represión desatada contra ellos de la venta como esclavos de buena parte de los cautivos tomados en la isla y del beneficio obtenido tanto por él como por la señora consorte de la isla por la que pide boadilla cuando estos gomeros fueron vendidos en diferentes mercados esclavistas en la penífila ibérica de el pleito iniciado contra contra él en la corte por lo que puede tener ante la ilegalidad de esta acción y por lo cual terminaría siendo condenado y obligado a pagar una indemnización de medio millón de maladerías notable como compensación de los gastos incurridos por aquellas personas que habían comprado esos esclavos y que se verían obligados a perderlos puesto que aquellas personas debían ser liberadas y devueltas en los lugares de origen y de alguna manera los compradores tendrían que ser resaltados económicamente no se piensen que se iba a llevar ni media blanca ninguna de aquellas centros bien en último término ocupará el cargo de gobernador de Gran Canela hasta 1491 estatus vinculados al propio establecimiento del consejo de la isla de los departamentos de la isla de estos problemas llegados al pleito por la estabilidad de los romeros y seguirá viviendo hasta el año 1525 sabemos que es cuando falleció desarrollando no obstante una si quieren carrera dentro del ámbito local jerezano al frente de su grupo de parientes ciertamente relevante estableciendo matrimonios muy importantes con otras familias muy encumbradas de la elite de caballeresca de la ciudad y dentro de lo que cabe falleciendo situación relativamente tranquila sin embargo la imagen de Pedro Bebera que nos ofrecen los textos es particularmente negativa si quieren el único elemento positivo que podemos encontrar lo hallamos en fragmentos como este donde se valora particularmente su capacidad como como hombre de armas y como como capitán de armas en relación a una cabalgada lanzada sobre tirajana un descalabro importante para los castellanos provocados por las emboscadas defendidas por los canarios y aquí es donde se habla de cómo de allí sacó una cabalgada a sal grande de ganado trajola por el mismo puerto donde los cristianos habían sido desbarastados y allí peleó con los caballeros que fueron algunos de ellos muertos y muchos pedidos de ambas partes y él salió con su cabalgada de alguna manera lo que se trata de mostrar es cómo en ese sentido su propia capacidad y su propia experiencia como capitán de frontera lo reconocida y avala sus éxitos de armas sin embargo eso no quita para que se introduzcan continuamente elementos que critican su comportamiento en el trato por un lado hacia los propios castellanos en relación a los conflictos que se han hecho fundamentalmente contra Juan Rejón y contra los partidarios de Juan Rejón otro de los campos titanes que iniciaron esa conquista real de Gran Canaria por otro lado por el trato dado a los canarios en determinadas situaciones muy particularmente por lo que tiene que ver con el engaño realizado entonces cuando se sometieron a los reyes de Castilla y con engaños se les avisó para que se embarcaran en idea de participar en una cabalgada sobre Tenerife y en estas situaciones lo que se hizo sin embargo fue embarcarlos hasta la península y desterrarlos de la isla realmente separándolos de lugares de origen por otro lado también se va a insistir muy continuamente en la brutalidad de la represión realizada contra los gomeras bueno lo más si quieren esta imagen negativa va a terminar coronándose con el último capítulo realmente de ese manuscrito matricense de la crónica de la conquista de Gran Canaria ¿qué es lo que hace? bueno aquí lo que vamos a tener es justamente el cierre arquetípico del personaje negativo a lo largo de todo el relato ha seguido insistiendo en las cualidades negativas de Don Adornando en su interacción tanto con propios como con extraños el último capítulo va a servir justamente para terminar de ejemplarizar su condición negativa dentro de la narración a partir de lo que tiene que coronar justamente una mala vida ¿y cómo se va a hacer? se va a utilizar por una parte el todo es el hilo narrativo del levantamiento de los homeros ¿no? 90 de ellos como esclavos y se va a narrar como en este capítulo se inicia ese un proceso judicial por parte de los homeros de Canarias cuando se leas contra él en relación a la actualización contra derecho de aquellos los homeros la forma que tiene la narración es muy ilustrativa porque se va a mostrar como se produce una denuncia formal ¿no? como a partir de ello se habría producido la desposición a Pedro de Vera de la corrupción de Canarias en ese sentido esta narración de la clínica de la conquista no se preocupa demasiado por ser escrupulosa a la hora de mantener de situar cronológicamente el orden de estos acontecimientos los altera entonces eso sería el curso antes de que fuera de eso pero sí que de alguna manera permite relacionarlo con la desposición de la gobernación en mi cuadro de interno nos va a hablar también de las diferentes acciones legales ante la corte pero también de movimientos extrajudiciales por parte de Pedro de Vera ante el obispo para tratar de lograr una solución mediante composición extrajudicial y el logro de un perdón que permitiera solventar este proceso y que sin embargo no se va a lograr ¿no? por eso se insiste en este día ¿no? de cómo trabajaba con amigos para aplacar el obispo ¿no? para llegar a ese tipo de acuerdo y a ese perdón ¿no? pero que sin embargo esto no alcanzó buen término y entonces se introduce un elemento que en partes sirve de la realidad pero que va a ser autrujado de otros elementos puramente de ficción en ese sentido lo que se hace es recurrir algo que se ha ocurrido en Jerusalén a partir de 1492 que fue que uno de sus hijos Fernando de Vera que también había participado en algunas de las acciones de la conquista de Gran Canaria va a hacer circular junto a otras gentes de su entorno una serie de metras unas patrillas denunciando y criticando la acción del correcido de la ciudad de Jerez y de los propios reyes en el gobierno del reino criticando fundamentalmente los muchos las muchas demandas de tributos y de hombres dirigidos a la a la conquista del reino de Granada y el la forma abusiva de obtenerlos sin atención a los propios intereses de la ciudad de Jerez bueno la cuestión está en que el inicio de cómo se nos narra este hecho sí que se ajusta más o menos en parte a la realidad ¿no? no fue tan secreto que no fuesen oídos de sus altezas y enviaron un pesquisidor a la dicha ciudad a hacer información de los culpados ya que sí ocurrió bien y el dicho Armando de Vera se acogió al reino de Portugal y el pesquisidor ya su información encarceló a muchos de los que con el dicho de Armando de Vera los había comunicado fueron con el cubridores desterrados de los reinos de Castilla y sus bienes confiscados para la Real Cámara y el teniente Castillo fue degollado y otros se ausentaron y el Armando de Vera fue llamado por Tregones en ausencia sentenciado a muerte bueno en parte buena parte de lo narrado es real en realidad originalmente Fernando de Vera no huyó a Portugal sino que en último término se dirigió a Canarias y se mantuvo en el destierro durante el resto de su vida hasta que terminó ya en Melilla lo que sí es cierto es que la gente en otras gentes que habían participado de este grupo si queremos opositor o descontento la entidad de los reyes y con buena mayoría lo que estaba mostrando era también la oposición y el descontento frente a la desposesión de Pedro de Vera de la gobernación de Gran Canaria en torno a aquel pleito a los gomeros esclavizados efectivamente sí fueron denunciados perseguidos algunos de ellos encarcelados y efectivamente uno de ellos terminó siendo ejecutado públicamente este teniente que se está recibiendo a uno de los a uno de los escribanos de la ciudad de Jerez la cuestión es que lo que no es en ningún caso real es lo que ocurrió después pero que intercederamente el autor anónimo de la crónica de la conquista de Canarias añade el final que es con lo que va a acabar el capítulo es el cómo al saberlo su padre recibió tanto enojo que se cubrió de letra y dentro de pocos días murió bueno aquí evidentemente el orden de los acontecimientos y la articulación del paso del tiempo se descomponen completamente de la narración de repente bien es verdad que en ningún momento se ha introducido ningún elemento cronológico que permita situar exactamente en qué año se está desarrollando ninguno de los acontecimientos y cuándo se van a dar estos hechos de la al fin y al cabo de la sincidencia a muerte en ausencia en rebeldía de Fernando de Vera pero lo que es interesante es que justamente introduce el hecho de que ante tales acontecimientos y la vergüenza que generó en él enferma y muere enferma de cualquier cosa enferma de leche esta referencia para los lectores y para quien fuera narrada es tremendamente evocadora como mínimo permite relacionarla con diferentes formas de relatos bíblicos en las que justamente la letra es utilizada de manera continua como la marca del castigo a aquellos que son infieles a la ley a la voluntad de Dios y a través de la cual son señalados los impíos y los pecadores hay otras interpretaciones que de hecho pues la verdadera medievalista en los últimos años están trabajando que es la del como la letra en otro tipo de narraciones historiográficas en los medievales adquiere también un valor positivo y los retrosos son de alguna manera también tocados por este mal por Dios para convertirse en vehículos de salvación a través del castigo pero si es verdad que la imagen más típica es la de la relación de la enfermedad de la lepra con el pecado y el castigo divino y en ese sentido el hecho de que se relacionen estos acontecimientos con la enfermedad y una muerte inmediata de vergüenza y el odio permitía a todas aquellas personas que iban a leer o iban a quienes de fuera iba a ser narrada esta historia de Pedro de Vera considera que efectivamente todos estos hechos que había ido protagonizando en los capítulos anteriores y que adornaban su vida sin embargo solo podían ser negativos lo que ocurría es que en realidad Pedro de Vera no murió de lepra ni nunca murió de tal cosa murió de forma más o menos pacífica en el año 1505 en ese sentido también podría incluso decir que efectivamente no hay una relación inmediata esa inmediatez de los acontecimientos tampoco se puede que se sitúa en la crónica tampoco se produce y en ningún caso se vio él mismo situado realmente fuera del favor real en último término en esta época de su vida terminó recibiendo el reconocimiento como 24 como recidor caballero de la ciudad de Jerez y al final de su vida era uno de los personajes más acaudalados de la ciudad y había sido capaz de casar muy ventajosamente a una parte de sus hijos y que las como hacemos con descendientes de los principales linajes caballeres de la ciudad garantizando de alguna manera la perpetuación de la prosperidad de su linaje para la generación posterior sin embargo esto no era algo que fuera a interesar a que no se incluyera esto en esta nueva sociedad de colonización que se estaba estableciendo en Gran Canaria sino justamente la imagen de que frente a otros personajes este sin duda era el que mejor representaba de una manera específica todas las peores vicios de un cristal en el maltrato a sus hombres y también por qué no en los comportamientos desleales y traidores hacia el enemigo y en último término el derrotado que a su vez en él mismo y en su propio linaje y a futuro era capaz de encarnar esos peores vicios y en último término el final de su vida mostraba cómo se ese comportamiento terminaba siendo enmarcado justamente por el castigo el objetivo de tal cosa no era otro que el de construir muy claramente esos personajes en positivo y negativo a Pedro de Vera y a su entorno como enemigos y como malvados frente a otras de las acciones dentro de esa nueva élite que se estaba constituyendo en Gran Canaria y que se relacionaba muy particularmente con Juan Rejón y con sus partidarios a partir de la década de 1940 de los 70 mientras por el otro lado como hemos visto la imagen de Adonso Fernández de Lugo igualmente muy conflictiva en la cual la evidencia de la investigación histórica ha mostrado que tampoco resiste el panejírico al que Andrés Bernalde lo sometió en su relato sin embargo dentro de ese contexto de la Andalucía Atlántica y de la idea de la continuidad en la conquista de Canarias de la expansión de la monarquía de Castilla y de la misión de la monarquía de Castilla en la conquista de Ultramay y con ella de la propia defensa y expansión de la fe católica patrocinada por los reyes justamente este era una de alir a ser efectos ejemplificantes y al cual imitar en el caso de otros personajes que pretendieran emular los comportamientos de los profesionales de la conquista de la y nada acudimos de ahora gracias esta construcción de esta narrativa sobre el personaje que se los convierte de manera interesada, como ha dicho el personaje positivo o negativo, me recuerdo un poco también a toda esa reconstrucción de las figuras de que Pablo Mán no había sido, que va a ser también en la literatura, y que no se corresponde a la realidad del TOC. Pero bueno, vámonos a centrar en los dos personajes, Víctor, que han sido objeto de esta estupenda conferencia. La verdad, Víctor, te felicito enormemente por esta claridad y por traer a colación a este profesional que a todos nos llaman bastante y que nos han mostrado su realidad. ¿Hay alguna pregunta sobre ellos? ¿El de Puerto Rico tampoco? ¿Alguien por ahí? Yo creo que no. Pues entonces tenemos un pequeño descanso, son las seis y diez, hasta las media, en punto, ¿cuántas son las claves? Gracias. 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 Buenas noches para los que me ven en vivo y en directo. Y buenas tardes para los que nos siguen desde Borinquen. Y efectivamente estoy contento de estar aquí de nuevo después de 33 años en la derecha y en la derecha y en la derecha y en ese propósito que hablaba nuestra actual directora. Es decir, mostrar cómo los distintos temas referidos al campo de las humanidades o de las ciencias sociales. Las humanidades o de las ciencias sociales odd O de las otras humanidades o de las tranquilas, serían dos escalones, pero es un gran caso yo creo que a Times en la derecha de No, porque van a oír ustedes una segunda conferencia de historia, cuando la mayor parte de ustedes provienen del campo de la filología, creo que nuestro llamamiento es al contrario, es que hacían los filósofos antiguos de la adolescencia, cuando reconocemos que no sabemos una cosa, que nos falta una cosa, a partir de ahí estamos en actitud de aprender. Pues digo, no se trata de aprender al dictado de todo lo que yo les voy a decir, sino, digamos, hacer una pequeña contribución más en este abordaje sobre lo que es el discurso, como el discurso sobre una base real se puede transformar para que diga una cosa distinta, y yo me voy a fijar en una cosa distinta, que es el discurso religioso. La primera idea, y si esas al final de la hora se quedan con ellas, habremos triunfado. Normalmente pensamos que la historia de la religión, o en este caso la historia de la iglesia, digamos, es un fenómeno en el que no ha habido variaciones. Lo mismo pasaba en el siglo I que en el siglo actual. Eso es falso. Es falso en temas, digamos, que son muy observables. Pasó en la liturgia, la disciplina, en muchos campos. Pero no hay incluso en el campo del dogma. No tanto porque el dogma cambie esencialmente, sino que su comprensión, su definición, su presentación van a variar, también se van a adaptar a las distintas sociedades que lo dicen. Por lo tanto, como digo, esa es la idea principal y la que me gustaría que al final obtuviesen todos ustedes. Por lo tanto, como digo, vamos a empezar fijándonos cuál es el discurso, cuál es, cómo se define lo que hay que transmitir. Y, como digo, hemos utilizado el término clásico de la fijación del cano. Como saben, en los orígenes del cristianismo va a haber, digamos, un intento de hacer que en los mensajes propiamente cristianos intervengan una serie de elementos foráneos. Básicamente, de eso que llamamos corrientes hipnósticos, entendiendo por la hipnosis como el conocimiento intuitivo y misterioso de los religiosos. Esa contaminación existía en el mundo judío y los cristianos la van a heredar. Es decir, hay toda una serie de elementos hipnósticos que van a pretender que ellos tienen o han recibido esa información de forma reservada y de forma excelente a través de supuestros personajes, apóstoles u otros, que normalmente en la actualidad llamamos como apócticos. Como digo, esa idea hacía que para estas corrientes se distinguiese, digamos, aquellos cristianos hipnósticos que tenían una percepción particular elevada, al punto que ellos se calificaban de neumáticos y de neuma, de espíritu, entre a los otros los calificaban de psíquicos. En primer lugar, la psique como el alma animal o natural. Unos y otros tendrían una salvación de distintas categorías, lógicamente, siendo más importante, predominante, la de los neumáticos. Dentro de esas corrientes vamos a encontrar un punto significativo en la obra de Marción, Este autor del siglo II, no solo va a crear una escuela como otros maestros hipnósticos, sino que va a crear una contraiglesia, por su propia liturgia, etc. Lo que nos interesa es que va a plantear un tema que va a resurgir a lo largo del tiempo, que es la oposición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para Marción, como para luego otros autores, era imposible cazar el dios justiciero de la antigua ley, que se califica como el demurgo del autor de la parte material, frente al dios bueno del Nuevo Testamento, encarnado en el espíritu de su hijo Jesucristo. Por lo tanto, como dice, todo lo que dice el Antiguo Testamento no le interesa, e incluso el Nuevo Testamento va a ser, digamos, una especie de limpia, va a quedarse básicamente con el Evangelio de San Lucas y las epístolas de San Pablo. Incluso en esto, quitando muchos de los elementos de mayor importancia judaística. A partir de ahí, también va a crear, a partir de este pensamiento dualista, un dios bueno y un dios malo, un dios de lo espiritual y un dios de lo material, va a definir dos cuestiones que van también a ser importantes en el futuro. En primer lugar, la visión docetista, docetista de la encarnación. Dios bueno no puede encarnarse y, por lo tanto, esa encarnación es figurada. Dios pasa por ese personaje Cristo, pero su pasión no la sufre Dios, la sufre el hombre, y por lo tanto, no tiene un valor redentado. Y, en segundo lugar, va a plantear otra cuestión que va a ser también muy importante en distintos movimientos. ¿Cuál va a ser, digamos, su postura contraria al matrimonio y a la generación? Porque traer vida al mundo es contribuir a ese elemento material y, por tanto, soporte. ¿Cuál es la reacción de la Iglesia? Eso que se llama la apostolicidad y que esa apostolicidad suponía que para demostrar que algo era realmente cristiano, había que seguir la lista de los obispos para llegar al apóstol del cual partía. Una vez establecido esa línea, se consideraba que el texto era esto. Estos textos, este tipo de argumentación, es lo que nos permite hablar del cano. Ese cano, es decir, la admisión del Antiguo Testamento, tal como se había recibido, y la afirmación del Nuevo Testamento, apartando eso que llamamos apócrita, esos textos no considerados legítimos. Ahora bien, esa reacción contra esos textos, digamos, no incorporados en el cano, no va a ser un elemento, digamos, que triunfe de una vez para todos, ya que, sobre todo en la literatura apocalíptica y escatológica, posterior, se van a ir incorporando tradiciones nuevas. Apocalípticas en cuanto a la espera de un mesías, de un salvador, y escatológica en cuanto a ese momento. Ya los propios judíos, después del exilio, habían considerado que esa segunda venida no se iba a producir de forma inminente, sino se iba a producir en los tiempos últimos. Y ahí terminó esta torre, al final de los tiempos. Como digo, esa situación, como digo, no se va a terminar. A pesar de que hubiese una serie de autores que habían transformado, digamos, esa facilidad de recibir esos pensamientos. Primero, Orígenes, que va a situar en esa segunda venida, que va a producir en el alma individual, sino va a ser un fenómeno colectivo. Y por otra parte, luego, San Agustín, que va a fijar la posición ostodompsa, diciendo que el reinado de Cristo en la tierra y su victoria sobre el anticristo había coincidido con la encarnación. Por lo tanto, no había que esperar ninguna segunda venida tal como lo esperaban. Como decía, hay toda una serie de tradiciones que se van uniendo. Por ejemplo, los llamados oráculos civilinos, una serie de textos contra los paganos hasta el siglo V, o la profecía de Metodio de Patán. Un obispo sirio, que ante la desgracia de la llegada de los musulmanes, va a interpretar la historia de esta forma apocalíptica. Es decir, estos males son pasajeros y habrá un nuevo reino de los justos. Os digo, es importante porque esas ideas van a subsistir y se van a mezclar con la apocalíptica que viene de San Juan y van a influir en autores tan poco sospechosos como San Bernardo, como Hildegard de Linsen y otros autores. Entonces, el primer punto que hemos visto es esa idea. ¿Cuál es el mensaje que hay que hacer? ¿Cómo se fija? El canon, aunque, como digo, el canon admite estas ideas que están en torno a suyo, sobre todo en determinados momentos. Ahora, ¿cómo se va a transmitir ese mensaje? En general, los cristianos van a hacer una ruptura con la cultura clásica, diríamos, salvo con algunos autores, lo saben, Sicilio, C. y otros, porque, como digo, consideramos que esa cultura estaba muy ligada al paganismo. Pero, no solo es que podan el árbol de la cultura clásica, sino, sobre todo, lo que es más importante, van a ser una limitación en sus siglos. La cultura debe servir para la formación cristiana, para poder entender esos textos que tienen la base. ¿Cómo se va a producir? Pues, a través del movimiento monástico. Inicialmente, el monasterio era un ejemplo de huida del mundo, de, en el propio término, monos, es el personaje aislado, que practica una vida ascética, pero, con el tiempo, esa cultura monástica va a ir admitiendo, diríamos, una cierta formación que permite conocer las reglas de los distintos movimientos y los personajes cumbres de ese movimiento monástico. Por lo tanto, el monasterio que había nacido en un elemento de huida del mundo, se va a convertir en el centro del mundo, desde el punto económico, desde el punto político, desde el punto de vista cultural. Pero, es un proceso de simplificación. Es decir, aunque hay un primer momento, eso me refiero a Casiodoro, que crea en Vibarium, en el monasterio de Vibarium, una escuela para que hubiese copistas, que hubiese bibliotecas, etcétera, como digo, esa corriente, digamos, de cierta apertura, se va a ir cerrando a lo largo del tiempo. Por eso les he puesto, como final de esa primera etapa, a ver al venerable. Era el venerable que, por una parte, va a tener la formación cultural como un elemento aprendido, no hay una lengua romántica, en todos los románticos, que le sirva para acceder al latín, el latín se aprende como lengua profesional, y, por otra parte, digamos, va a incidir, o va a cortar todavía más, esa tradición clara. Por ejemplo, Veda, en su naturaleza, las cosas, lo que hace es recortar a Isidoro de Sevilla, que le parecía muy abierto con eso. A partir de ahí, pues, la plenitud en la época carolíaca. Toda la cultura, que era en manos de los clérigos, incluso hace, como seguramente saben, por lo menos los de grado de francés, de poetas de corte. Son ellos, digamos, los que van a llevar esa cultura. Por lo tanto, tenemos un mensaje que hay que transmitir, que lo van a transmitir los clérigos. Sobre todo, porque en la Alta de la Media, la religión se entiende, sobre todo, con una concepción del sometimiento a la divinidad, de carácter ritual, con la serie de prácticas, porque la santificación de la comunidad se hace a través de los clérigos, fundamentalmente, de los maestros. Bueno, tenemos, como digo, ese primer paso. Y sí, la cultura, una cultura eclesiástica, una cultura para aprender a leer la Biblia y pensar que en la Biblia está todo. Hasta la filosofía, cualquier cosa, se puede leer, se piensa que se puede leer. Lo digo, esa posición acerca del mensaje no va, digamos, a quedarse estanco, sino que, por eso, le incidía al principio la necesidad de ver esta evolución cronológica y lo que vamos, en la primera media, asistir a una, a un cambio que tiene que ver con la transmisión de pesas. En primer lugar, lo que llamamos la reforma gregoriana, que nace en el siglo XI como un elemento para liberar a la Iglesia del control de los poderes laicos, termina que iremos teniendo a su vez connotaciones de orden político, pero lo que nos interesa aquí es que tiene también un llamamiento a la participación. Todos los cristianos deben participar en este proceso de la reforma y, por lo tanto, deben acceder a una formación a través de la predicación y el conocimiento de la palabra divina y, como digo, romper con esa tradición o esa idea de una religiosidad meramente ritualista. ahora, ese cambio de la primera media tiene un choque muy importante en torno al tema que nos interesa, la palabra divina. Debía seguir siendo un monopolio de los eclesiásticos como un tesoro, que se esconde sino que los altos quieren participar en la difusión de la palabra. Para ello, la palabra se justifica más por una conducta personal que por un estatus religioso, por un orden concebido. Como digo, eso va a ser un choque que se resuelve normalmente mediante la llamada licencia praedicale, que la autoridad religiosa concedía a determinadas personas la autoridad, la capacidad de la palabra de Dios. Pero esas pequeñas concesiones no bastan y van a aparecer con una serie de movimientos de confrontación más más o menos graves en primer lugar aquellos que tienen relación con la palabra evangélica y la acción. Es el caso, por ejemplo, de los valdenses o pobres de León, un tipo comerciante que abandona a su mujer a sus bienes y predica la penitencia sin recurrir a esa licencia. Posteriormente, este movimiento o una parte de él se engloba en él. Un segundo movimiento que es de carácter dualista, reaparece esta idea de lo bueno y lo malo enfrentado y que es para ustedes mucho más conocido. es el movimiento de los cátaros. Los cátaros vuelven a la idea de la oposición contra el Antiguo Testamento a identificar a Yahvé con el Dios malo y por lo tanto restringen esa información aunque digamos admiten los profetas los salmos los libros de Salomón dado la frecuencia con la cual el Nuevo Testamento los menciona. Como digo incluso en este carácter tan estricto se reniega de Juan el Bautista dicen que es un falso profeta porque bautizaba con agua no con espíritu volvemos a la idea de los privilegiados que habían recibido el espíritu y Neumann de otra forma. Como digo este movimiento cátaro lo digo no lugar donde desarrollarlo pero es importante porque se van a dedicar fundamentalmente a la predicación y a la predicación por una parte a las mujeres que habían estado especialmente restringidas en esa posibilidad y sobre todo porque como veremos cuando a través de la persecución digamos deben esconderse esa predicación pasará luego a manos de movimientos como los y las bebidas y las bebidas por eso que era un poco más grande la lucha contra los cátaros también va a tener una segunda una segunda fórmula que digamos una copia basada en la predicación ortodoxa primero los seguidores de Bernardo aclaraban pero sobre todo en el momento de la creación de los doministas la orden de predicadores con el mismo espíritu de predicación el pauperismo hay todavía y no sé si voy a tener que cortar la conferencia a la mitad pero ya ven que solo le estoy citando esta tormenta de ideas para que vean como esa falsa continuidad nos debe llamar siempre la atención hoy en un tercer movimiento que es el llamado de los hermanos del libre espíritu que es una forma aberrante de mixtisismo primero de carácter intelectual el movimiento de los amaurinos plébicos de la catedral de París que digamos se basan en la idea del del antinogueso no tienen norma están tan incluidos del espíritu y pueden obrar como quieran sin caer en pecado como digo estos también van a alentar el movimiento de la predicación hacia las mujeres y luego a través también de los de gardos y las vellinas aunque una parte de esas vellinas tienen que reconvertirse y adherirse a las órdenes terceras de los movimientos mendicantes o dominicos o franciscanos como digo otras van a seguir de forma autónoma dedicada a la caridad a la enseñanza de una vida los que hayan tenido la suerte de viajar por Bélgica habrán visto algún ejemplo de vellinado esas especies de plazas con pequeñas boticas donde vivían estas mujeres lo digo además de esa influencia del libro espíritu estas mujeres van a ser también verdaderas maestras enseñando sus conocimientos y haciéndolo en lengua Bernati a modo de ejemplo les voy a leer un pequeño trozo del informe de un franciscano que presenta al Papa en 1273 sobre estas mujeres dice hay en nuestro país mujeres que llevan el nombre de vellina y algunas de ellas dominan la sofistería la filosofía y se comprense en las novedades han interpretado los secretos de la escritura que incluso para las personas que son entendidas en las sagradas escrituras a que Dan puede enseñar en lengua vulgar francesa leen esto toda junta de manera irreverente desvergonzada en licones a los justos que se conectan la opinión sobre estas mujeres no era muy buena como digo ese segundo momento desde la plena pandemia supone una apertura supone una lucha pero diríamos que era todavía en empate fue más favorable a esa palabra aperta que es los textos que entendían los eclesiásticos que un laico podía entender frente a esa palabra profunda bueno la lo diré también de forma muy muy resumida porque si no se nos va a pasar el tiempo pero en la plena media además de esa de este cambio que acabo de citar hay otro hemos dicho la cultura está en manos de de la iglesia debe servir para la formación religiosa pero a partir de sobre todo del siglo XIII se va a producir una novedad es decir aunque la iglesia mantiene el monopolio de la enseñanza sus escuelas básicamente las catedralicias tienen que abrirse a partir del tercer concilio de letras del siglo XIX a mantener una prebenda que mantenga al maestro la decena preescuela capiscol u otros términos parecidos y sobre todo lo que más importante va a verse obligado es el capiscol esa maestra escuela a otorgar la licencia de Oquendi para la enseñanza a todos aquellos que la corporación les continúa es decir esos que se han formado a la universidad que no van a seguir la carrera eclesiástica aunque estén bajo la jurisdicción eclesiástica van a convertir diríamos la enseñanza en un modo de vida por lo tanto más autónomo y van a abrir diríamos lo que va a ser el choque de la baja de la media hacia el conocimiento propiamente humanístico y en realidad cerquita ¿por qué? de forma muy 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 estemática porque ¿cuál era el papel de los intelectuales reales? ilustrar la verdad que se conocía no se indaga para hallar la verdad la verdad están los textos expresados lo único que se trata es de iluminar mediante esa esa labor conforme esa ilustración que va ampliando que va a producir ese choque entre fe y razón como había pasado en el mundo musulmán o estaba pasando en el mundo judío es decir los intelectuales a la hora de querer explicar buscar razonamiento va a entrar en lo que se llamará muy posteriormente el dos heterodoxos inconscientes según el mundo final bueno tenemos como ven una segunda etapa y vamos a entrar en la baja media ¿qué pasa con el mensaje en la baja media? aparentemente solemos pensar en la baja media como un periodo poco religioso y es una impresión falsa es una época de crisis en todos los aspectos y también en el religioso por el choque entre las demandas populares y digamos y las soluciones que da una iglesia en crisis en esa disputa entre la promoción de la religiosidad popular y la y las soluciones eclesiásticas vuelve a estar la palabra la Biblia la Biblia sí debía dejarse en manos de los de los clérigos como podía aquí incluso se va a dar un paso más adelante la Biblia debía estar en lengua vernácula y ser reída por los distintos miembros de la comunidad o debía mantenerse en latín o si estaba en lengua vernácula debía ser explicada como va a ser la solución después del concilio de 30 lo digo es una época de formación más amplia la gente tiene a través de la participación en la compañía la predicación etcétera una una formación más amplia muchas de estas predicaciones van a incluso ayudar a esa crítica de los sacerdotales fundamentalmente dice que Ferrer y Bernardino de Siena son bendicantes es decir miembros del credo regular es decir de las órdenes frente a los que vivían en el siglo el credo secular y Bernardino de Siena recuerda que los predicadores eran atendidos que seguían con mucha atención cuando buena parte de su crítica iba contra los sacerdotes inicialmente contra el credo secular contra la larga pasará alcanzará a todo el mundo en este ambiente pues hay digamos la incidencia sobre la la palabra su acceso en determinados movimientos que llamamos por comodidad preluteral por la parte del caso de Wittles en Inglaterra un momento de crisis social de enfrentamiento político de crisis del siglo religioso donde Wittles dice que la palabra debe ser atendida a todos los particulares porque cabe la posibilidad que los eclesiásticos no sean dignos y lo que estén enseñando sea una deformación que debe olvidarse al punto de que ese movimiento de crítica pues lleva a que haya una serie de movimientos paralelos unos de carácter diríamos devuelta a un igualitarismo primitivo es el caso del predicador John Ball nuevamente algunos de ustedes son de los textos típicos que ponemos en clase me he preguntado cuando Adán cababa y Eva y gaba que piernas los había y ahora tenemos ese tipo de lectura y parte de las ideas de Wittles y también de John Ball que eran desarrollados por un conjunto de sacerdotes pobres lo que se llama los los largos aunque Wittles se apartó digamos de parte de esas revueltas y vemos todo su movimiento lo que hubo un poco inspirado también hay un fenómeno parecido en 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 Chequia en Parga y también a la capilla de Belén un movimiento de reforma que critica a la jerarquía que añade que esa jerarquía es alemana que ellos reivindican el papel de los checos y que pues se va a terminar concluyendo con las ideas de Wittles y tanto es llamada del concilio de Costanza y termina en la hoguera pero una parte de sus seguidores ya terminarán con su lucha reintegrándose a la iglesia los llamados utraquistas que persiguen comulgar bajo las dos especies por lo tanto limitar parte del privilegio de los eclesiásticos y el otro que es el que nos toca aquí remunerar ahora que es la predicación en checo que le sucede la predicación en lengua del nato en estos movimientos de la baja de media vamos a encontrar otro elemento que cambia también la forma de transmitir ese mensaje religioso que es el de las mujeres inspiradas en este caso digamos es un movimiento que digamos reivindica a través de una inspiración de tipo único su papel para intervenir en el gobierno de la iglesia estas mujeres normalmente actúan inicialmente a través de sus confesores portavoces y intervienen nuevamente de forma de la no consiguen la baja del medio Santa de Suecia, Catalina de Siena, etcétera, que aporta esa transformación alrededor que es doble. Una parte, digamos, ese método nuevo, y en otra parte el nuevo papel de las mujeres, que como hemos visto, nos ha ido apareciendo a través de las bebidas, a través de estas mujeres, y, por último, Bueno, después de este largo y rápido recorrido, veo que puedo llegar a la segunda parte de la conferencia e intentaré hacerlo de forma más descansada. De cualquier manera, si después, al final, a pesar de la nocturnidad, quiero hacer alguna pregunta que, con mucho gusto, y si lo sé, responderé. Bueno, como digo, otra de las contradicciones, de los cambios que podemos advertir en la transmisión del mensaje religioso a lo largo de los siglos. En este caso, digamos, a través de la imagen, vamos a hacer un recorrido que nos lleva desde un culto anicónico, que nos lleva a la imagen de la imagen del mensaje religioso, y es un culto sin imagen, como es el culto primitivo, a la imagen de las imágenes, tal como la conocemos en la actualidad. Empezaremos por los precedentes, los elementos que no son todavía propiamente una imagen, pero que sí son elementos simbólicos que marcan o que distinguen el movimiento cristiano. En primer lugar, la cruz, la cruz de los orígenes, que es considerada el emblema de la fe cristiana y es un gesto cultural, de culto, pero es también un elemento profiláctico, protector, es lo que quiero decir, y a partir de esa idea, la cruz se hacía sobre las propias personas, pero comienza también a hacerse sobre los objetos, las cartas, las paredes, las tumbas, las jambas, monedas, heridas, que haya visto el arte, el arte a la media, se habrá dado cuenta, incluso que tiene ese factor protector, cuando uno estornudaba, que era signo de enfermedad, que se le escapaba a uno del espíritu, pues que signaba también, como el evento todavía, cuando estornudamos, alguien nos hace una especie de ejaculatoria, por esa transición, que pervive en la frontalidad. Bueno, como digo, ese hecho se va manifestando, la única limitación es que no se haga en el suelo, o si no se veían pisadas las cruces y, como digo, se va generalizando. Ahí también otro elemento importante es la transformación de las antiguas piedras, por carácter básico, a cruces, de sustituyéndolas o simplemente esculpiendo en ellas una cruz. No hay un movimiento iconoclástase, que se puede decir, contra las cruces, hasta el siglo VIII, que hay determinados autores cristianos que pensaron que su proliferación y, como digo, ese carácter que va adquiriendo el amuleto debe ser limitado. El segundo de los elementos de representación, aunque ahora este nos queda a lo que es más lejos, es el mantenimiento entre los cristianos de las llamadas filacterias. Las filacterias, todavía en el judaísmo ortodoxo, son una serie de elementos de representación, que realmente tienen versículos de la Biblia y en pequeñas cajitas, como las cuerdas, que atan en los brazos, en el pecho, como elemento, diríamos, de recibir ese evento. Los cristianos van a recibir este influjo de los judíos y, digamos, lo van a copiar. En la Alta o la Media encontramos un bispo, que también viene el honor de Tur y otros, que lo utilicen. La diferencia, les diríamos, como en la actualidad, es el significado que se le da. Se distingue los escapularios. Todavía en mi generación se usaron, como un colgante, inicialmente eran más amplios, se ponían sobre las escápulas, por eso el término, frente a las ligaduras. Las ligaduras son los elementos considerados, diríamos, mágicos. En la actualidad, ustedes pueden usar un escapulario o ir a un convento para que las monjitas le hagan un detente o cualquier otro elemento, que es ortodoxo, porque se supone que es una solicitud a la divinidad. La diferencia entre magia y religión es que la magia obliga a la divinidad dentro de una serie de rituales y la religión supuestamente pide, a través de esos rituales, que se conceda o no. A veces la diferencia es bastante oscura. Y algunos, pues, dirán, pues, fui tantas veces a Candelaria y a pesar de eso no aprobé, por lo tanto, rompo con esa práctica, porque la divinidad no ha actuado al modo mágico que Dios te va. Bueno, pues, lo digo, existe, se mantiene. Y en este campo de los escritos da para mucho. Se usa también en todas las religiones. Y además es curioso que muchos de esos escritos mágicos se usan, digamos, términos de otras religiones. Los cristianos, el de la Yadurai, los musulmanes, el paternóstico, suena como algo muy raro, muy mágico y, curiosamente, muchas veces se incorporan estas. Bueno, como digo, estos son los precedentes. Vamos a pasar a cómo esta religión anicónica se separa de sus hermanas judías y musulmanas. Las tres provienen del cuerpo de Abraham, pero dos se mantuvieron alejadas de las imágenes y una la va a... Lo digo, en el caso judío es un fenómeno muy claro. Pero siempre, en la adoración a Dios, se separaba de los ídolos y cuando el pueblo fallaba, se hacía su becerro de oro. Pero era la antinorma, diríamos, del cumplimiento. Y que se exponen toda una serie de razones. Como Dios, creador de todo, puede ser representado. Como Dios inmaterial puede representarse con formas humanas. Y, por lo tanto, como digo, Dios debe ser contemplado no a una imagen falsa, sino en la naturaleza, en su creación. Como digo, esa idea va a ser recogida por el primer cristianismo, que es probable, a lo mejor, no tan rotunda, pero inicialmente, por el pueblo de San Pablo, como un buen judío, diríamos, se opone a esas imágenes. Incluso, cuando pasa por Atenas, en el altar, al Dios desconocido, les dice, ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo predico. Es decir, no necesita una forma. Como digo, ese tipo de oposición, pues, va a pasar como en el caso de la palabra. Conforme la situación del cristianismo cambia hacia una situación favorable y la forma de ganar prosélitos va a ser, diremos, estas formas que eran típicas en el mundo de los paganos y que hasta entonces, pues, la habían puesto como elemento contrario a los cristianos. No tienen templos, no tienen imágenes divinas, etc. Como digo, a partir de determinados momentos, la iglesia se va a ir abriendo. Además de aquellos elementos de carácter simbólico, que se van ampliando, que van a ir empezando, diremos, a aparecer representaciones de las catacumbas de carácter bíblico. La adoración de los reyes, la adoración de los magos, bautismo, etc. Como digo, esa representación choca con, diríamos, la representación de la divinidad. Esa representación es en sena, etc. Pero el gran elemento de choque va a ser la representación de la divinidad. Esas representaciones, me digo, van a ser elemento de enfrentamiento, a presentar también de forma débil, sobre todo en lo que conocemos como la creña de las imágenes. Esa creña de las imágenes se va a dar en, sobre todo, o inicialmente, en el mundo bizantista. En Occidente había habido también alguna persecución que el Papa había detenido diciendo que era una forma de ilustrar a los indoctros que debería mantenerse, poniendo una serie de limitaciones. Pero el licencio se va a plantear a partir del llamado concilio optimicesto, el concilio ecuménico no reconocido por los occidentales. Lo importante es que a finales de ese siglo VII se va a dar el paso de admitir que el propio Dios sea representado con forma humana. No bastaba, como hasta entonces, las inversiones, diríamos, simbólicas, como el buen pastor, que era lo que a partir de la época de Constantino se había aquí. Ahora, esa permisión pues va a dar, digamos, un choque entre dos corrientes. Es decir, los contrarios a las imágenes, los iconos calastas y los iconos duros. No les voy a contar las distintas etapas, porque hay momentos en que los vacileus, los emperadores favorecen una u otra corriente, pero al final se va a llegar a la versión que a partir de entonces se va a considerar, diríamos, la ortodoxa. Es decir, la separación entre el culto de la cría, de adoración, en el griego, y el culto de Lulía o veneración. Solo se adora a Dios, pero se veneran las imágenes de los santos. Entonces, ¿qué había detrás de eso? Entre otras cosas, pues cuestiones de orden político y de orden también, digamos, regional. La parte oriental del imperio, cercano a musulmanes, a judíos, eran más favorables a la hiponocracia. La hiponocracia, la parte occidental y todo el occidente cristiano, más favorables. Ahora, para llegar a eso, pues se resumbre a toda una serie de argumentaciones. Dios, pues, que había mostrado a los profetas. Dios había creado el propio oficio de la representación. Dios había admitido la serie de imágenes. La de la alcalde de Abraham, la de la estela de Jacob, la serpiente que levanta Moisés. Y, como digo, ese tipo de representaciones, incluso, se había dado en el Arca de Noé y en los queridimésteres. Ese tipo de argumentación, digamos, se va a terminar imponiendo, y, como digo, la cristiandad, pues, se admite esa forma de la negación a las imágenes que las obras realizadas. Para terminar, en los tres minutos que quedan, hemos visto cómo se termina por admitir la existencia de las imágenes y hay un segundo paso, que es el control de las imágenes. Y aquí, también, para contarlo de forma muy rápida, vamos a ver dos tipos de representación. El arte, digamos, es proclive a una serie de normativas que exigen, diríamos, un conocimiento en la representación y un ajuste a la fe. Eso va a hacer que las representaciones artísticas bizantinas son, digamos, en cierta medida, alesadas de la humanidad, con personajes muy místicos, muy alargados, y que no van a cambiar a lo largo del tiempo. Si ustedes ven un icono, como veremos ahora a continuación, del siglo X y otro del siglo XIX, les va a costar a ustedes, a mí, y a muchos respectos, distinguir una cosa. ¿Qué pasa en Occidente? En Occidente, como Fray Filippo Lippey y algún otro, el arte estaba en manos de laicos. Inicialmente, muy dependiente de los encargos eclesiásticos, pero con el tiempo, tanto los príncipes como los podercos, etc., van a ser, y eso, diríamos, también favorece una explosión, como el bajo el medio del renacimiento, de una mayor libertad. ¿Qué va a pasar? Como digo, que las representaciones van a ser muy distintas. En Occidente, el arte se contamina de cultura clásica, aparece el desnudo, etc., con una serie de luchas. Vamos a terminar esta tradición de Corsal. ¿Ustedes se lo creen? Es el siglo X, porque ya se lo digo. ¿Están desordenados? Un segundo, para que lo vean también. ¿Están desordenados? Bueno, esta es la Virgen de Corsal del siglo XIX. Lo sabemos porque está fichado. Si ven, voy a pasar una cosa por otra. ¿Qué pasa en Occidente? Esa libertad, en este caso, es el veronés, el veronés, el veronés, en italiano. Supuestamente, esto iba a ser la última cena. Pero le pone tal cantidad de personajes, de elementos, etc., que le obligan a cambiarlo. Se transforma en la cena, en la casa de Leví, la casa publicada, para que aquello fuese admisible. Otro ejemplo de control en el espolio del greco, que, por cierto, tiene sus caras alargadas, recuerdo del viciantilismo, dice el tabildo catorial de Toledo, que esto no puede ser. Porque hay cabezas que están más altas que las de Cristo. Y además, representan a las tres marías que no estaban en el relato de Dios. Y, por lo tanto, hay que quitarlo, por lo menos, del lugar de manifestación. Todos conocen las distintas facetas por las que pasó la Capilla Cristina y su vida es nulo. Este es el ejemplo de uno de los trabajos que se encargaron a Daniel de Volterra. En esos taparrabos que les obliga, de tal forma que este artista fue conocido como el baraguetón, que le había puesto esas bragas altas. Y, por lo tanto, el culmen de esa desaprobación contra las normas, en este caso, ortodoxas del Concilio de Trento, es Caraballo, naturalista, tenebrista. Los santos son personajes de la calle. Ya ven el niño Jesús como lo representa. Y, pues, fue el personaje que más cuadros tuvo que retirar el escenario a la Cielos del Espíritus de la Iglesia del CONcilio de la Iglesia del Concilio de la Iglesia de la Iglesia. Pero más de todas las que obtienen, también, por así decir, como decía el recordado profesor Antonio Tejera haberles impartido la confusión para que su espíritu quede intranjido y busque soluciones a estos que yo les recontro muchas gracias, buenas noches, buenas tardes muchas gracias, Eduardo, por esta suspendida conferencia aquí todos aprendemos y todos tenemos nos ha sembrado la confusión si esa era tu intención alguna pregunta alguna duda hasta mañana entonces gracias